Hola, bienvenidos un día más al canal, yo soy Gema por si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y así pues no te pierdes nada del contenido que voy subiendo, en el vídeo de hoy os traigo los regalitos de las revistas del mes de noviembre hoy 18 de octubre ya han salido todas las revistas mensuales con sus regalitos, la verdad que ayer salieron un par de ellas o tres y hoy ha salido el resto así que os enseño los regalitos que traen, empezamos por la revista El, que este mes por 5,95 nos trae dos revistas, la revista El y la revista Bazar y de regalo nos trae dos ampollas de Martider, vamos a abrirlas a ver que tal, de la marca Martider pues ya han traído varias veces regalitos la revista lo que pasa es que yo esta no la había visto nunca y son, la verdad es que vienen las cajas un poco chafaitas pero bueno una es El Absolute Life y la otra Ultimate Antiox, bueno las dos son para pieles maduras y ¡ay qué gracioso! si es que no es una ampollita pues la verdad que se agradece porque yo no sé vosotros pero la ampolla normalmente cuando la rompe luego si la tienes que mantener ahí derecha, a mi a veces se me cae, es un poquillo guarreo pero bueno y esta pues supongo, si mira, trae el gotero, escucha que gracioso es chiquitín pero bueno, para saber un poquito que tal te funciona, pues la verdad que está genial la cantidad que trae es de 3 mililitros y esta es un serum revitalizante que también supongo que el formato es el mismo, si es también un gotero así pequeñitos son súper graciosos y aparte es que son mucho más cómodos y más prácticos a la hora de probar el producto y que no se te malgaste la mitad el otro era blanco y este pues tiene este color así como más doradito a ver que nos trae la revistita, esta es la portada de la Harper Bazaar ninguna, nada, nada, cero y a verla él si nos trae una muestrecita o nos adelanta el regalo del mes que viene que yo no sé pero sin darnos cuenta el mes que viene serán ya los regalos de diciembre pero bueno ahí lo dejo a ver vale, aquí nos trae una muestrecita de la colonia libre a ver, sí, así en formato sobrecito esta huele muy bien y... ay no, esta parecía pero no y ya no nos trae pues no, no nos trae nada más y tampoco trae el adelanto del mes que viene bueno, al menos nos trae una muestrecita y el regalo pues también creo yo que vale la pena la próxima revista que me he cogido ha sido la El Pocket que por 2,99 nos trae de regalito este mes o bien un champú que viene en tres versiones yo me he cogido el champú o nos volví a traer de Valket me parece que era el serum facial pero yo no me lo he cogido porque lo tengo así que no me interesaba bueno, la revista El ha portado igual que la grande esta sí que no creo que traiga absolutamente nada ya sabéis que las pequeñitas no suelen traer muestras así que la ojeo así rapidito no trae absolutamente nada y el regalito que me trae es este champú de la marca Tecnia es orgánico, sin sulfatos ni parabenos viene con 100ml y vienen tres versiones bien, este que este es el hidratante si no me equivoco, sí el verde este es el hidratante luego viene uno que es color como naranjita, color teja y uno así como rosa que uno es anti encrespamiento y el otro es nutritivo seguiré mirando en diferentes sitios a ver si encuentro el naranja y el rosa para probar las diferentes modalidades porque, no sé, me da la sensación que tiene que ir bien si no viene, no, no viene precintado mmm, pues huele bien mmm, huele súper bien y, ay mira, pues no sé si os lo voy a poder enseñar es que es muy liquidito, ¿vale? es transparente ¿veis por ahí? uy, se me vuelca viene lleno el bote ay, el packaging me encanta porque es así suavecito como si fuera goma ay, me encanta la verdad que me gusta muchísimo, ¿eh? bueno, lo importante está dentro así que, bueno, cuando lo pruebe pues yo os diré a ver qué tal la siguiente revista que me he cogido ha sido la Conmopolitan que por 4,50 este mes te trae diferentes productos de cormética de diferentes marcas pero entre ellas estaba el Serum Glow este de Queshi que yo ya lo tengo y también estaba este de Stilauder y luego había como una crema pero de una marca que yo no conozco y así que, la verdad me he cogido el del Stilauder que es el que me interesaba es pequeñito uy, qué duro está el plástico de verdad el formato es pequeño nos trae 5 mililitros pero bueno es el Advanced Night Repair que este es buenísimo de Stilauder a mí me gusta mucho la verdad es este de aquí son 5 mililitros pero es que esto cunde muchísimo a ver si puedo abrirlo a ver es el dispensador ah, vale pues no trae dispensador digo, a lo mejor trae el gotero pero no es así, tapón abierto y bueno huele muy bien es que este de Stilauder huele súper bien así que la verdad que este vale muchísimo la pena vamos a ver la revistita a ver si nos trae alguna muestra o el avance del mes que viene que bueno ahora que lo estoy pensando el mes que viene ya siendo el de diciembre lo más seguro es que salgan bastante pues libreta agenda vale del 2025 madre mía es que dices 2025 y parece mentira que ya estemos acabando el año se me ha pasado este año pero volado la verdad es que voladísimo por lo que yo noto aquí no nos trae absolutamente nada viene con el regalo de la suscripción que son productos de Icon pero no trae ninguna muestrecita ni nos pone el regalito del mes que viene así que pues bueno ya sabéis Colmopolitan Stilauder Quesi o la otra marca que es que no se me ha quedado el nombre pero bueno que hay diferentes productos para que lo sepáis la Colmopolitan porque no me la he cogido porque viene con productos de Olaplex los tubitos estos blancos y también una crema de Sesderma que también la tengo es decir que es un regalo que ya se ha repetido varias veces así que pues no me la he cogido la siguiente que os enseño es la revista Woman que por 5,50 nos trae de regalo la crema corporal de Sensilis que pone que está valorada en más de 20 euros así que digo pues mira me la cojo primero porque Sensilis es buena marca por 5 y pico veo que está bien necesito una crema corporal aunque esté precinta pues la abrimos porque necesito olerla a ver huele muy bien que bien huele huele muy bien a ver la textura a ver si es muy untuosa o que tal bueno ah pues no mira se disuelve que bien huele me la acabo de poner oye y es que ya se ha absorbido super bien y huele ya os digo que de esta voy a ir a cogerme otro bote vamos lo tengo clarísimo pone que es una crema corporal hidratante repara, hidrata y calma con manteca de carité y glicerina y aquí pone ah vale que es una edición limitada para Woman así que bueno de momento me encanta como huele y me encanta que mirad no deja nada enganchosa la piel vamos a ver la revista a ver que nos trae si tiene alguna muestrecita a ver que nos trae o nos trae el adelanto no aquí hay una es una crema iluminadora reafirmante con factor de protección 25 de Anemoler pues bueno pues está muy bien uy ya me he cargado siempre me pasa me cargo la página de la revista cuando saco la muestra le ponen esa pega tan fuerte este es el formato grande pues nada la probaremos a ver que tal por aquí uy otra uy que guay otra mirad esta es la de Lancome que la verdad que este va super bien este me encanta este serum el triple serum el Renergy este de aquí supongo que os sonará el bote el bote es super bonito la verdad y yo este serum lo he probado solo así en las muestrecitas y la verdad que me ha encantado pues nada ninguna cosita más y tampoco avanza lo que es el regalo bueno pues está muy bien la revista Woman con su regalito de la crema corporal y las dos muestrecitas que nos trae la Woman Pocket por 2,20 nos traía un producto dental tipo blanqueante o algo así más o menos he podido ver la verdad que a mí no me ha llamado la atención así que esa no me la he cogido y por último os enseño la revista Marie Claire la pequeñita la Pocket que por 1,99 nos trae una mini talla de esta cremita del Doctor Babor que mira me la he cogido porque este regalo ya salió bueno no sé si es bien bien la misma la misma crema de verdad como están los plásticos pero la que salió me gustó bastante es pequeñita trae 5 mililitros es pequeñito el bote veis pone ahí lo del Doctor Babor pero bueno con 1,99 pues a ver esta sí que viene precintada pues esta no la voy a abrir porque como no la voy a utilizar ahora mismo pues no quiero que empiece a correr lo que es la caducidad del producto pero bueno le he visto bien por 2 eurillos digo mira este botecito va súper bien para llevártelo de viaje o algo me encanta así que voy a abrir a ver que trae la Marie Claire pequeñita bueno muestra no creo que traiga porque ya sabemos que las poques no suelen traer es muy finita también he de decirlo pero bueno a ver que nos trae no trae ninguna muestrecita y tampoco pone el adelanto del mes que viene pero bueno no pasa nada la Marie Claire grande no me la ha cogido este mes porque no traía ningún regalito venía bueno era otra revista era la Marie Claire con otra por 5,90 o 5,99 así que pues no me la he cogido la telva tampoco me la he cogido ninguna de las dos versiones porque la grande te viene con un botecito de la marca Instituto Español con diferentes cremas hay cremas para las manos cremas para el cuidado del bebé que no vale mucho la pena la verdad que el bote vale más o menos igual que te vale la revista así que pues no me la he cogido y la pocket te viene con una ampollita también para la cara de la marca La Cabin también ha salido la revista Clara que por 8 euros te trae una ampolla de Facial Der que me parece que también era serum tampoco me la he cogido la revista Inestay también ha salido en sus tres versiones con regalos sin regalos y la pocket la que viene con regalos son 8 euros y te viene con la revista el mueble y de regalo te trae un bolso bandolera en negro y el azul era así como azul oscuro como tejano no sé un azul así un poco raro y bueno tampoco me la he cogido y la que falta por salir es la revista Vogue que esa saldrá el día 22 de octubre os lo digo por si os interesa que esa traerá tres modelos a elegir de una bolsa de tela una tote bag de estas de tela y el estampado que trae es la portada de los cuadernos que trajo el mes pasado es como que era como cuadernos sin vintage pues esa será la Vogue pero el 22 de octubre pues hasta aquí el vídeo de hoy estos son los regalos que trae la revista del mes de noviembre dejadme en comentarios si vais a picar con algunos si hay alguno que veáis que os llama más la atención y espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os haya hecho compañía si es así pues ya sabéis dadme un dedito para arriba suscribiros al canal que es totalmente gratis que a vosotros nos cuesta absolutamente nada y a mí pues me ayudáis muchísimo con vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un besito mua chau 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 Gracias por ver el video.